Vamos a hacer este video acá, para ver los avances, cómo va. Así yo les voy a detener. Mientras aquí nos pasamos cerco, miren, en esta calle. Así va el trabajo ahorita. Y si no, no han llegado hasta acá con la tubería. Pero la calle está accesible, pero todavía no. Todavía creo que le falta repella, repella. A él le falta bastante trabajo en esto. Mira, Pamela, aquí está bien chivo para andar ahorita en bicicleta. Hasta ya han llegado con los tubos. Bueno, aquí. Y yo decía que ya habían llegado hasta aquí. No, hombre, le falta un gran tramo. No, no. y e e e e e e e e Y yo decía donde les van, que están de la Nier Belina, hasta donde aquí habían llegado y no, están bien crudos con este proyecto, crudillos. Si le van poniendo alambre, miren, miren pues, no voy a editar, no voy a poner solo, no voy a hacer chiquito. Aquí, miren, y se las han quebrado, miren, fíjense que estos tubos, quebrados, fíjense que estos tubos, estos eran los que tenía allá en San Sebastián, en la calle de San Sebastián, la tubería que me dijo la señora de don Manuel, que se había reventado y que arreglaron la calle, la tubería como la rasparon, eso era la pura arena, todo, y la tuvo que la gente por emergencia arreglar, cada quien en la tubería está en su casa, donde ya se le metió toda el agua, las aguas negras, pues hasta por ahí han llegado, y esto ha sido todo por hoy, Dios mío. Ahí van llegando, pero como ahí ven vueltas, no dejan así. Ese es todo lo que hay ahorita. Nos vamos ya. Bye.